El portal Todo sobre Camisetas, que acierta en la mayoría de las veces en que adelanta el nuevo uniforme de un club, dio a conocer el posible jersey del Atlético de Madrid para la temporada 2017-18, que tendría aspecto parecido al que tuvo otro rojiblanco, pero de Liga MX. El nuevo uniforme del Atlético de Madrid, tiene franjas que simulan rasgaduras sobre las rayas verticales tradicionales del uniforme colchonero, un rasgo que tuvo un jersey especial que usó Chivas en 2015. Gracias.